¿Cómo se mueve? ¿Por qué eres tan tonto, Joel? Antonio nos está ayudando. Alvaro, que la prensa hable. Todo esto es para que tú y yo estemos juntos. Fernanda, no me gusta nada lo que he visto. ¿No te das cuenta? Date cuenta tú que se está haciendo el buenito para después hacer lucharme. Mira, Joel, tus celos enfermizos están viendo cosas que no son. Y no voy a seguir peleando contigo. Voy a ir a la cárcel y ahí vamos a conversar. No, 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 ahí nomás y nomás. No, no, no vengas, no vengas, no vengas. Quédate nomás con tu abogaducho ese. Bueno, no me importa si no quieres que vaya. Igual voy a ir para que deje de pensar estupideces. Bueno, bueno, no sé si esté, la verdad, porque tengo cosas que hacer también, pero... ¿Cómo no vas a estar, Joel? Ya, ya, bueno, haz lo que quieras, ya, haz lo que quieras. Nada más te digo que te hacen falta. ¿Sabes algo, Joel? Que se te pase el berrinche, por favor. Nos vemos al rato. Adiós. Verdaderamente es un tonto. Bueno, gracias a ese tonto nos conocimos, ¿no? ¿Qué? Un chiquitingo. Hasta esto lo dices mejor que Joel. ¡No, no, no, no! ¡Tresme, está faltando el aire! ¡No, no puedo, no! ¡Selena, de Selena! ¡Casa, casa, casa! ¡Ya, cabrón! ¡No, no, no, no! ¡Ya, no, no, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Aguanta, ya, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¿Qué pasa, criatura del señor? Ay, Danielita extraña demasiado a su papá. Es normal que te sientas así. La Charo también lo extraña. Tere, yo no extraño a Coqui. Es verdad, es verdad. La Charo no extraña al Coqui. Bueno, vamos a llevar a Danielita al penal a ver a su papá, ¿sí? Mejor cámbiate. No, no me siento bien. ¿En serio? Ah, no, entonces ni hablar. No te vaya a hacer daño. Pero en tu estado no conviene. No es nada grave, ¿no, Tere? No, no es nada grave, pero a veces mi jolcito junior se pone duro y como que me aprieta y siento un poco de dolor, pero... Pobre mi hijito. Sin papito. Ay, no te pongas así, Teresita. Sí, yo sé, no me tengo que poner así por mi hijito. Vayan ustedes a ver al Coqui. Bueno, Danielita va a ver al Coqui. Yo no. Ya no se haga. A ver, te voy a explicar bien, corazoncito de mi vida, ¿sí? Vas a ir a ver a tu papá, yo te voy a llevar, pero yo ya no tengo nada que ver con él. Yo voy a ver a Joel, a Tito, a Pepe y a Nicolás. A nadie más. Ay, así es la charo, pequeñuela. Así es la difícil, la dura, pero... Bueno, bueno, bueno. Mejor nos vamos arreglando para salir, ¿sí? Voy a ir alistando las cositas, ¿ya? Vercas. Sí se va a ver. Cosito, siento celos hasta de tu propia sombra. Isabela, tú no puedes casarte así, no, no puedes hacer esto. Amado, sí pude, sí pude, mira mi anillo. No puedes casarte así impulsivamente. Corrección. Impulsivamente no te puedes casar otra vez. ¿Y ya lo hizo antes? Se casó con el señor Leonardo. ¡Oh! No mencionas a ese delincuente. Lo siento mucho. ¿También se casó la loca con el señor Cosito? Cuenten, cuenten. ¡Cállate, Montserrat! Bastante tenemos ya con ese nuevo traspiés. Traspiés, no. Prefiero impulsivamente, porque qué es el amor, sino un acto impulsivo generado por el corazón. Nosotros nos amamos y sabíamos que ese era el momento preciso, Francesca. Ay, qué bonito. Si me hablan así, yo también atraco. Montserrat, ¿trae arroz? Pero se va a demorar en hacerse. No, pues, es para que nos lo lancen. ¡Ay, sí, qué bonito! ¡Franchesca! Ah, Bruno, ¿no nos van a felicitar? Por supuesto que sí. ¡Bienvenido a la familia! ¡Oh, my daddy! No podemos darle nuestra bendición a este disparate. Bueno, yo sí. Por una propinita lo hago. Efectivo, cheque o tarjeta. Lo que sea tu voluntad. ¡Acazal arroz! ¿Qué feo se siente eso que te botan? Terminas acostumbrándote. Fue idea tuya, ¿verdad? No, fue mi idea. Pudiste haberme en lo comunicado. Para que te opongas de ninguna manera. Nos casamos así, escondidas, como unos chiquillos enamorados, igualito que Fernanda. Si ya podía, ¿por qué yo no? Cambia esa cara, Francesca. Yo estoy dispuesto a olvidar esa lamentable discusión que tuvimos. Amigos, de nuevo. Eres un manipulador. ¡Ay! ¿Cómo le vas a decir así a mi esposito? ¡A mi gurindin! Ya pues, sean pinky friends. Yo he venido a conciliar, Francesca. Lo único que quiero es que Isabela sea feliz. Sí, sí, ya pues. Llévense bien. Ahora que todos vamos a vivir juntos. ¿Perdón? Claro pues. Este es mi casa. Él es mi gurindin. Ya. Mejor los dejo para que conversen, ¿sí? Vamos, vamos. ¡Qué lindo! ¡Me casé! ¡Otra vez! Pero esta vez es para toda la vida. ¡Woo! ¿No me vas a felicitar, suegrita? ¿Y señora le habló de mí? Claro, todo el tiempo. Y por fin se dio cuenta que tú solo has sido un lastre para lograr sus sueños. ¡Apártate de fecho! ¡Ya, ya, ya, ya! Renita. Ya basta, Lucho, basta. Me tienes harta, ya. Renita. Renita. Sola de... Debe haber algo que pueda hacer, reina. ¡Déjame en paz, por favor! Necesito hacer una llamada. ¿Pero con quién tienes que hablar, reina? ¿A ti qué te importa con quién tengo que hablar? No tengo grandes explicaciones, por favor. Ya, está bien, reina. Cuando estés más tranquila, conversamos, ¿o qué? No tengo nada que hablar contigo. Escúchame, reina. Voy a buscar trabajo. Voy a conseguir uno muy bueno. Y te vas a sentir orgullosa de mí. ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Lárgate ya! Siento que perdí el horizonte Y al mirarme al espejo comprendí Que el tiempo nunca se detiene Aló, Félix. Hola, sí, soy reina. Félix, no sabes por lo que estoy pasando. Mi vida se desmorona y necesito hablar con alguien. Necesito el apoyo de alguien. Un hombro donde llorar. ¿Tienes tiempo hoy? Por supuesto, reina. Siempre tengo tiempo para escucharte. ¿Quieres que pase por ti? Si crees que voy a ser como esos yernos Que se llevan mal con sus suegras Estás muy equivocada. Yo te perdono. Te saliste con la tuya. Hablas como si casaron con Isabela Fuera parte de un plan. ¿Y no es así? Francesca, por favor, somos familia. No me trates así. No quiero que vivas aquí. Bueno, eso tendrás que discutirlo con Isabela. Porque ella está convencida de que así será. Yo le propuse ir a vivir a mi casa Pero ella no quiere alejarse de ti. Quiere que vivamos todos juntos. Como una bella familia. ¿Qué quieres de mí? Lo único que quiero es ayudarte, Francesca. Yo no maté a Claudia Llanos. Entiéndelo. No intentes chantajearme con eso. Jamás se me ocurriría hacer algo semejante, Francesca. Disculpa si dejé volar mi imaginación Y te alteré con mis sospechas. Pero es que me parecía lógico Que quisieras deshacerte de una mujer como esa. De tu peor enemiga. Después de todo lo que te hizo. Pero si tú me dices que no es verdad, está bien. Yo te creo. Debo agradecértelo. No es necesario. Solo me basta con que me aceptes. Y me dejes hacer feliz a Isabela. Supongo que no tengo alternativa. Darle la contra a Isabela empeoraría las cosas. Amigos, ¿de nuevo? Mantén tu cizaña al margen y habrá paz. Yo voy a ser el yerno con el que siempre soñaste. Con tal que no te metas conmigo, me confondo. ¿Ya se amistaron? Claro que sí, Isabela. Francesca y yo acabamos de aclarar El desagradable pero insignificante altercado que tuvimos. ¿En serio, madre? ¿Entonces ya me puedes felicitar? ¡Soy tan feliz! ¡Solamente falta que tú lo seas! ¡Ven y baila con nosotros, Isabela! Te felicito, Isabela. Los felicito a los dos. ¡Quiero bailar! Ven, ven acá. ¡La Pinky Family! ¡Ritmo, ritmo! ¡Hombros, madre! ¡Hombros! ¡Muévete, muévete! ¡Así! Sí, mi amor. De todas maneras voy hoy día a verte. Allá voy. Ya. Un besito. Chao. Otra vez tengo que ir a esa cárcel horrorosa. Señorita Emilia, me dan que iría a toda la familia reunida. Porque me viene así hace tiempo que usted parte de la familia. ¡Humos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!